Oye, se te ha curado lo de la cara ya, ¿no? Muy rápido ¿Qué quieres que te diga? Me ha tocado a favor en lo que es la lotería de la genética, me ha tocado a favor La regeneración de la... La regeneración de la epidermis me ha tocado a favor, en la declaración de la renta me ha tocado pagar Una por otra No se puede ganar siempre, ¿no? No se puede ganar siempre Pero muy rápido, o sea, y además te viene bien, ¿no? Tener ahora lo de... Viene un fin de semana comprometido para ti, ¿no? Me tocaba comunión, claro Viene la tormenta, ahora viene la tormenta, Daniel Viene la tormenta Ha sido un accidente de tráfico inesperado Pero bueno, ahora ya para la comunión llego bien Bueno, la época de comuniones que a mí me encanta, a ti también Te gusta mucho, ¿no? A mí la época de comuniones... Hay que tomársela con cuidado Hay que tomársela con cuidado Porque la gente es de las que piensan que esto es solo un precalentamiento para las bodas Tengo mucha esperanza yo en la época de comuniones Porque además coincide siempre con Roland Garros Roland Garros El torneo este de tenis... Sí, sí, sí Roland Garros Quiero decirlo, los garrulos A mí no me metan en ese... Dicen, dicen los garrulos, hostia Y a mí siempre me tocan un convite Los años buenos me tocan un convite Cuando yo llega Roland Garros, la final que suele estar Rafael Nadal Perdóname que me ha dicho Roland Garros O sea, no, lo digo porque tú... No, para que entiendas, en fin, todo el mundo Sí Y me tocan un convite, digo Estamos en junio Los seis meses que quedan de año van a ser... Verás tú Pero si las comuniones empiezan en mayo Que es junio Bueno, y en abril también hay alguna A mí por lo que son en junio Además son todas mi fin de semana ¿Son tontos allí o qué? Somos los más listos Bueno, precisamente En fin Pero sí, como tú decías Son un poco la... La pretemporada, ¿no? La pretemporada La gran destapada, ¿no? La gran destapada Porque hay muchísimas sorpresas Una comunión... No te esperas por donde te va a venir una boda Ya sabes tú que va a ser una cosa grande Sí, sabes tú Pero hay comuniones que muchísimo cuidado, ¿eh? Porque, bueno, yo he visto finales de la Super Bowl Con menos confeti Que una comunión de Terragüera Y peores actuaciones Realmente que con comuniones Son un poco como la Europa League, ¿no? Que antes era la UEFA Todo el mundo la tenía como una mierda Sí Y ahora... UEFA sonaba peyorativo Europa League Europa League Que bueno Es un poco cuando termina la comunión Yo siempre me quejo mucho para ir al principio No quiero ir, mamá, no sé qué, tal Porque a mí son cosas favorables Porque tú no quieres ir a nada Sí, sí Estamos de ahí Y luego acabo ya O sea, mis padres Me quedo de allí Con cualquiera que me aguante Y me dicen siempre luego Pero tú no querías ir, tal Y ahora que dices lo del Europa League Me recuerda mucho Cuando el Atlético A través de la Champions Lo metieron en el Europa League Porque quedó tercero en su grupo Dijo Gaby, capitán del Atlético Esto es una mierda de competición, tal Y anoche se jugó la final Ganó el Atlético 3-0 al Marsella Y Gaby estaba flipando Y le dijo a un periodista Pero tú no decías que esto era una competición de mierda Y él dijo Donde dije, digo, digo, digo Literalmente lo dijo Sí, sí, sí Bueno A ver, a mí me gusta muchísimo La verdad A mí lo que es la comunión Me parece Ya no solo por lo que representa Que es como el abrazo a Jesucristo Sí, sí Dejarle Nunca está de nada Sí Es como meterte a Jesucristo en la boca Un poco Yo diría que es un poco eso Pero a todo Jesucristo, ¿no? No, no, no A todo Jesucristo Como un todo Yo siempre he tenido un poco de envidia De otros pueblos Porque yo, donde hice la comunión Pilar de la Ladada No No daban vino Y sí que he visto que en otros comulgantes Con diez añicos ya estaban bebiendo vino Y yo Por lo que sea, no Eso quizás sea por la zona costera En mi zona Había mucho vino Y el cura Me hacía guiñicos Que yo A mí el cura me hacía guiñicos Pero luego vino y nos soltaba En mi pueblo salimos los crios listos Y a esa edad ya tenemos Un concepto de lo que es el mundo Y qué está pasando en el mundo Y a donde te tienes que acercar Y a donde no Claro Entonces nosotros ya sabíamos Cuál era la coyuntura Y el cura sabía que lo sabíamos Sí Pero nos miraba como diciendo Si fuerais un poco más tontos El culico ese que tenéis tiene cinco Menos mal que no había whatsapp Por aquella época Bueno Ni Instagram Twitter tampoco Ya No sé cómo podía vivir Cómo podía vivir la gente En aquella época tampoco También te digo Hay mucha gente Que se mete ¿No? Que se infiltra En las bodas En los convites Ya en la ceremonia No, en los convites En los convites Para ligar ¿No? Pues sabes tú Que llegas allí El del restaurante No te dice ni muy Porque dices Bueno, una persona En traje Oye, a lo mejor ha sido El error nuestro No vamos a preguntar a los novios Porque vamos a quedar mal Le ponemos una sillica Lo montamos aquí donde sea Que no diga muchas palabras Yo, por ejemplo En el momento en el que estoy en mi vida Apuesto más por meterme En infiltrarme En lo que son las comuniones Fíjate Pero no en las comuniones en el convite Sino en lo que es la ceremonia En la ceremonia, ¿no? Sí Porque por lo que sea Hay veces que digo Necesito un abrazo Entonces yo lo tengo ya medido Para cuando van a dar la paz Que dice el cura Podéis daros 12 y cuarto de la mañana Para la iglesia Efectivamente Ya voy yo Podéis daros la paz Entonces aparezco yo De la nada Y empiezo a dar abrazos A dar la mano a la gente Darme dos besos Te doy la paz Me das la paz Y yo me voy a mi casa Y yo me voy a mi casa Pero Uff Ahora que hablas de los convites Hay veces que me ha dado por llorar Abrazando a gente que no conozco Tío Pero Es que Hostia Lo más parecido a una orgía En lo que yo he estado Que yo no he estado en ninguna orgía Pero tú sabes lo que son 300 personas dándose abrazos Y dándose la paz Y personas con sus mejores calas ¿No? Porque una cosa que Creo que hay en toda la La ceremonia Hay como Claro, al final Está la ley eclesiástica Sabes tú que En las comuniones también se hace Pero no es tan habitual Como en las bodas Que el cura dice Tienes que decir algo O el zaga Puede abrazar al señor Si tú dices yo objeto Esa ceremonia Se anula Se anula Pero se anula para todo Porque No se anula para todo No para todo Tía Pues vaya Poca broma con eso Entonces El cura tiene la obligación De Posponer la jornada Y otro día que le venga Venga a ver a todo el mundo Volver a reunirlo Hasta que nadie diga nada Yo le propongo a Si Si Bueno Si yo soy padre de uno Y me hacen cambiar las fechas Lo agarro al cuello Y lo matas Hombre Yo recomiendo Al estamento eclesiástico Que lleven eso al convite Que de pronto Y que metan a ellos Alguien infiltrado Antes del El corte de Gamba ¿No te ha gustado? Objeto Objeto Y esto se repite El convite se repite otra vez Y así La iglesia Dios me libre Dios me libre No quiero yo defenderla Pero ganaría de esto Yo creo que sí Sí Al cero le han dicho Que ya puede abrazar al señor Mi padre estaba cogiendo el brazo De mi madre Los livingámonos para la casa Que esta tarde Esta tarde hay que arraigarlo Siempre aceptar Entonces claro Pues durante años Se ha corrido la voz De que mi padre no va a los convites nunca Entonces la gente se ahorra el cubierto ¿Tu padre se ahorra lo bueno? Sí Mi padre es un sufridor Ya lo sabes tú Entonces por toda la comarca Del río Mula Se ha corrido la voz De que no hay un invitado Que te salga más rentable Que mi padre ¿Pero tu padre le da dinero para la...? Santo Martín es padre Mi padre En maestridad Bueno No le falta Pero... No, no Digo Da dinero Sí, sí Ah, da dinero y no va al convite Así es mi padre Entonces claro Mi padre Una persona leída Que habla como habla Mi padre te ha hecho a ti Que se te salten las lágrimas Que hace unos discursos Que eso Lloran hasta las puertas Llamas a ese tío para la boda O para el convite Para la comunión Y luego no te va al convite Dime tú Un invitado mejor ¿Qué pasa? Que yo hablé con mi padre Hace unos años ¿Se has dado cuenta? Papá, ¿no te das cuenta Que a la mamá Le gustaría después del convite Echarse unos Pasadobles contigo? Hijo, tienes razón Tal, pum, pum Vamos a cambiar eso Entonces desde hace un tiempo Mi padre aparece en los convites Cuando nadie le espera Aparece con mi madre Y la gente Hosti, pero este hombre Y resoplarán todavía Cuando le vean Sí Serán sin vergüenza Toda la silla Con su bañolico Que le pone en blanco Que eso acaba siempre De servilleta Y al camarero Mi padre Con la cabeza agachada Al lado del camarero Con una silla de mimbre Esta que se nota Que se acaba de la cocina La acaban de pasar un trapo Y le hacen sitio Ahí donde pueden Y lo sientan ahí Una silla que es más baja siempre Que encima sí Que le toca La altura a los sobacos De los que tienen a los dos Claro, de hecho mi padre Las toallicas estas Para las manos De la carne o el pescado El limón O sea, las pone aquí En las sienes Para que no Transpire un poco Y entonces hace mucha amistad Con el que tiene enfrente Porque le está viendo sufrir Oye, pues oye De alguna forma Yo a mí me gustan mucho Las comuniones O las bodas ya Que me sienten con los veganos O vegetarianos En su defecto Porque el plato de langostino Lo van a tener que poner igual Entonces Por contrato, ¿no? Por contrato Es menú cerrado Me gusta mucho la expresión Menú cerrado A mí menú cerrado Menú cerrado La voy a utilizar en otros aspectos Oye, que no Que nos fuimos a vivir juntos Cuando tú me digas Por ejemplo, tío Dijiste que ibas a limpiar Todos los sábados Menú cerrado Menú cerrado Menú cerrado Que son las dos y media Que aquí hay falta algo por hacer Yo le digo al jefe Menú cerrado Menú cerrado Esto está menú cerrado Pues como vegetariano Que sufro lo que tú estás diciendo Me mola cuando entro a un convite Y me dicen Te hemos hecho un menú para ti Que bueno, va a salir de aquí Que va a agachar la cabeza Y va a seguir rulando Y claro, nos ponen ahí A los vegetarianos Forraje Ponen mijo Hierba Pero no hay una hierba En la huerta de Murcia La huerta de Europa Que no nos pongan un vegetariano Pero unas raciones Así como los típicos platos Pero patínamos En plan A ver si te cañas ya Y nada más la murga Lo que venía siendo Un plato de decoración Te lo ponen ya Forrajes me lo ponen a mí Le ponen una rayita de aceite Y eso ya es tu plato Un tomatico jerry Tomatico jerry Al lado Y para adelante Panizo dulce Panizo dulce Panizo dulce Ya está Y que una vez vino Y que opinas tú del palmito No sé qué del palmito Palmito esto que es como un tronco Ah sí Bueno Que lo han metido en aguasal No me hace daño Y ya te lo puedes comer No me hace daño a mí Perdóname que me digan Ni mancha Ni mancha Ni deja huella Y yo Siento ser tan empatía Por las cosas Que ni mancha Ni deja huella Pero como te estaba diciendo Una vez vio a un camarero Que me vino Con un caldero Que me lo quería poner Aquí en la cabeza Para que viviera Como un abrevadero Que viviera yo ahí Con el caldero en la cabeza Pero hemos perdido ya Hemos perdido el respeto ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Sí Entonces pues No sé macho Y luego está Que tú te crees que ya La comunión ya Te has dado la paz Te has puesto ya hasta arriba Y te has ponido Yo se lo voy a decir Te has puesto hasta arriba Te han dado unos jabones O unos zapaticos de tela Como invitado que eres O un lapillo en cuadrón O un boli Este es un boli Para que lo quieras Eso lo tiro Luego tiras el logo en el coche Y te has quedado En cuanto te vas para tu casa Y ya te has ido Te has echado tus bailes Te has tomado tus cubates Pero te crees que se ha acabado Pero no Y hay un murciano Que ha hecho un libro Está el partido Y el postpartido Sí Miguel Ángel Hernández Navarro, sí Un escritor de aquí de Murcia Ha sacado un libro Que habla un poco sobre eso Del post De la postcomunión Lo presentó ayer En la Merced Sí, efectivamente Fue genial El dolor de los demás ¿Y de qué va? Habla de los convidados Habla un poco Del dolor de los convidados Que es cuando tú Ya has ido A una comunión Tú te crees que ya Ha pasado todo No, pero los padres Te llaman Te invitan a cenar Y te ponen los vídeos Y las fotos De la comunión del crío Que es Pues eso es El dolor de los demás Porque los padres Están ahí contando su vida Y claro Tú vas convidado Sí que te ponen fué Te ponen queso cortado Ahí Te ponen cervecita Pero el dolor Que tú te llevas De estar viendo ahí Fotos, vídeos Que no te vienen Además que te estás viendo A lo mejor de hace tres meses Con unas pintas Borrachos Sudados Esto yo Yo tengo ¿Por qué tengo Que estás pasando yo? ¿Por qué no estás viendo El dolor de los demás? ¿Por qué tengo yo Que estás pasando Por esto ahora? ¿Me entiendes? Sí Y lo Y lo Bueno Lo muestra de una forma Muy bien Oye pues lo de Lo del accidente fue gordo Lo de tu cara ¿no? 26 puntos 26 puntos Una Hostia Pero bueno Aloe vera y ya El airbag ¿no? La cara reventa Y dice este tío Reventado Aloe vera Aloe vera Pero aloe vera no es tan Aloe vera puro No un derivado De la aloe vera No Aloe vera puro Pero Aloe vera puro Verde Como la esperanza Ya pero Aloe vera quiero decir Tan rápido Te ha quitado Es que tiene la cara normal Tengo yo culpa El aloe vera Tiene sus poderes Y yo me acojo a ellos Pero tan rápido Aloe vera puro Aloe vera El único producto natural Que tiene apellido Dime otro La naranja clementina Por ejemplo Vale La almendra marcona Bueno ya está Sí pero ya el tercero Es aloe vera Sí Ya está Yo no tengo culpa De que sea tan potente Fíjate que me creo que era Puto aloe vera tío Parece que era una moda Y Ha venido para quedarse Ha venido para quedarse Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.